Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Daniel Verdín, vidente de nacimiento y tarotista profesional. Como siempre, quiero darles las gracias por vuestro apoyo, por vuestro seguimiento al canal, a todas las personas que conectan conmigo, con esa vibración, con esa buena vibra, con esa buena energía. Bueno, recordarles que estoy muy agradecido, primero, de vuestro apoyo, de esas personas que se suscriben, le dan a like, comparten el vídeo, escriben debajo los vídeos, hacen consultas y videncia en privado conmigo. Espero, de verdad, que les esté gustando, que todo esto les ayude y se les estén solucionando las cosas. En el día de hoy vamos de horóscopo y vamos con el signo Tauro. Así que, Tauro, desde aquí te mando toda mi energía, toda mi vibración, te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y vamos a ver qué nos depara en los próximos días. Recordarles siempre que los horóscopos, recordarles, si no se identifican, por favor, dejenlo correr al universo, intenten que todo fluya hacia adelante y si conectan conmigo, intenten conectar, crear una simbiosis, una buena vibra para que todo se proyecte a presente. Recordarles que ahora está todo muy sensible, energéticamente hablando, y el mal y el bien puede dispararse de un extremo al otro con mucha facilidad. Así que, es muy importante conectar con buena vibra, con muy buena conexión, para que todo fluya y para que todo se empiece a establecer a partir de ahora, para que todo, digamos, tenga un avance, tenga un cambio y una situación que sea realmente positiva para ustedes. Y eso es algo que quiero que sepan, para que sepan en el punto que está la situación en estos momentos. Bueno, recordarles para el signo Tauro, vamos a utilizar las diosas, el oráculo, pasaremos también al tarot del paraíso, un mensaje directo para ustedes y haremos una lectura y evidencia, primero con el amor, pasaremos lectura y evidencia con el tema laboral, económico y por último haremos una lectura y evidencia de salud, ¿vale? Así que debemos conectar de la mejor forma y vamos a empezar con la diosa del oráculo para el signo Tauro, ¿vale? Que es importantísimo tenerlo muy en cuenta y muy marcado ahora mismo. Entonces, vamos a intentar conectar, vamos a intentar crear esa energía, a ver qué nos marca, qué nos dice y cómo va a ir la situación, ¿vale? Es un poco para que sepan el punto que está en estos momentos. Nos sale la diosa Mat, equidad, tu situación será tratada de una forma justa y equitativa. La diosa Mat, equidad, tu situación será tratada de una forma justa y equitativa. ¿Vale? Que debemos crear esa energía, o sea que será tratada de una forma justa y equitativa. Tenemos que crear esa vibración ahora mismo. Ahora pasamos al tarot del paraíso, a ver cuál es el mensaje. Aquí nos dice, estoy justo a tu lado. Vale, estoy justo a tu lado. Ese es el mensaje para el signo Tauro. Así que debemos conectar con esa vibración y con esa conexión en estos momentos. Bueno, vamos a centrarnos, vamos a centrarnos en el amor, vamos a intentar conectar de la mejor forma, de la mejor energía ahora mismo y a ver qué nos dice, a ver qué es lo que yo puedo deparar, qué es lo que puedo sentir a nivel general. Vamos con el signo Tauro en el amor. Recordarles siempre que si no se identifican, por favor, déjenlo correr al universo. Intente conectar con la buena energía, con la buena vibración. A ver qué nos depara, qué nos marca, qué nos dice. Bueno, vamos a enfocarnos en Tauro. Tauro está, a ver cómo les explico a Tauro. Están en un momento general y sentimentalmente hablando de cambios, de muchos cambios, de muchos movimientos, de situaciones nuevas. Es verdad que tienen que tener cuidado con esos problemas del pasado, con todos esos pensamientos negativos. Cuidado con las envidias, cuidado con las energías negativas, porque está haciendo usted a veces medias y malas pasadas. Hay momentos que hay mucha angustia, mucha tristeza, mucho pensamiento negativo y eso le hace a veces tomar decisiones incorrectas. Cuidado con el impulso también. Y yo sé que están indecisos y no saben qué hacer, qué paso dar, si no seguir, si no seguir, por todo lo que han vivido en los últimos meses. Hay una situación muy extrema, muy difícil para ustedes y les ha llevado un poco al bloqueo, a la inestabilidad, a los pensamientos negativos y esto ha ido creando un sufrimiento muy fuerte y muy importante. Todo esto lo puedo entender, lo puedo sentir y lo puedo valorar de manera totalmente importante. Entonces, lo que les quiero decir, que yo aquí si veo un proceso, si veo cambios y si veo cosas nuevas para ustedes, fundamentalmente es muy positiva. Y es lo que les quiero decir en estos momentos. O sea, que están en un momento, a ver cómo les digo, en un momento crucial, ¿vale? Pero no deben, digamos, abandonar esta situación porque aquí se ve que están en un momento de gran cambio, de grandes mejorías, de situaciones nuevas que va a ser para ustedes muy positivo todo lo que viene, cómo se va a establecer todo, todos los procesos y todos los cambios que vienen a partir de ahora. Por eso me hablan de algo, va a haber un cambio importante esta semana. Un cambio para bien, un cambio a nivel sentimental que les va a dar a ustedes una estabilidad y un proceso realmente positivo. Por lo cual deben avanzar, deben dar ese paso para que todo esto se establezca de manera importante. Lo que les quiero decir, que tienen que quitar todos esos miedos, todos esos bloqueos que es lo que yo sé que está afectando ahora mismo toda esta situación y yo estoy seguro que lo que viene le va a dar una fuerza, una integridad muy importante porque sí veo que las cosas van a mejorar de manera muy importante y lo más importante aquí, que los cambios no están solo enfocados en el tema sentimental sino en el aspecto general y es algo que deben tener muy en cuenta no se deben dejar llevar y arrastrar por cosas negativas porque eso es lo que les puede bloquear y afectar de manera totalmente importante por lo cual tienen que tener una claridad, una toma de decisión que yo les aseguro que les va a ir realmente bien por lo cual siento que todo va a ir en un punto realmente positivo, importante, muy estable y de muy buena forma lo que sí estoy seguro que es algo próspero y de gran estabilidad, de gran condición de manera ahora mismo muy importante y eso es algo a fuego que yo siento así y que va a dar una energía y que va a dar una estabilidad por lo cual lo que sé y lo que siento que esto va a traer ahora mismo lo que les aseguro que los cambios van a ser realmente muy buenos los próximos días y las próximas semanas en el apartado sentimental así que cualquier cosa recordarles siempre que es una lectura generalizada ahí están los teléfonos para cualquier duda conmigo en privado vamos a pasar ahora al tema laboral económico vamos a ver que nos marca para el signo octauro los próximos días bueno el tema económico va a estar parecido a la semana anterior no hay grandes cambios pero si se están a ver no hay grandes cambios pero si se están moviendo para que esto mejore a futuro inmediato o sea que los cambios no se están a ver no se están haciendo se están moviendo se están reuniendo veo cambios de dirección de cosas veo nuevas reglas veo nuevas normas nuevos caminos pero si están haciendo para cambiar toda esta situación para que todo esto vuelva otra vez al mismo punto y hay una energía importantísima en el apartado general y eso es algo que quiero que sepan en el punto como están las cosas ahora mismo pero si si están moviendo hilos para que esto cambie lo antes posible así que todo se mantiene igual pero a futuro les puede garantizar una estabilidad les puedo garantizar una estabilidad no sólo laboral sino también a nivel económico digamos que todo esto se está proyectando de manera que haya una fuerza, un cambio, una estabilidad que yo considero realmente importante, por lo cual esto se está moviendo de una manera u otra o sea que no tengan temor, no tengan miedo, porque sí sé que la proyección tal y como se ve aquí y como yo la siento, les puedo garantizar que es realmente positiva de forma inmediata a futuro así que todo se mantiene muy parecido a todo, pero sí les garantizo y sí siento que van a haber cambios así que ya saben para el signo Tauro, cómo se va a comportar la parte laboral económica en los próximos días vamos a ver la salud, qué podemos ver bueno, salud sale más relacionado con el tema nervioso, cuidado con el estrés, cuidado con la angustia cuidado incluso con la parte digestiva que les altera emocionalmente por los problemas, dificultades, alteración afecta mucho al sueño, a la alimentación, hay un trastorno generalizado, pero es por el sistema nervioso no es tanto depresión, sino muy relacionado por ese agobio y por ese estrés tenemos que tener cuidado porque hay por momentos hay una gran alteración que a ustedes les está afectando de manera importante pero es muy relacionado a lo que les digo, a la parte del sistema nervioso, toda la parte neurológica la parte digestiva, todo les va un poco al estómago, al intestino y les influye de manera importante esto es lo que yo siento, por lo cual tienen que tranquilizarse, tienen que llevar otra vida llevar una vida más tranquila, más natural, más conexión con el mar, con el verde, con la montaña dedicarles tiempo a ustedes, no tanto a los demás, dedicarles tiempo a vuestro cuerpo y a vuestra mente porque sin vuestra máquina no pueden caminar igual, pueden invernar como digo yo y pueden ir a medio gas entonces deben cuidar todos esos aspectos y si necesitan ir al médico, vayan, pidan un cita y pidan un poco ayuda terapias naturales, todo va a venir muy bien, complementado con deporte, alimentación y el sueño hay que corregirlo porque está afectando muchísimo vuestra parte nerviosa eso es lo único que veo en el signo Tauro cualquier duda, ahí están los teléfonos para consultar el site conmigo bueno, vamos ahora con el número, el número me sale el número 6 ¿vale? el número 6 y el color me sale el azul y el negro esos son los dos colores que yo veo para cualquier cosa que ustedes hagan en cualquier evento, cualquier cosa que ustedes hagan y el color, ya saben, el color es importante y el número, así que llévenlo a cabo desde aquí, espero que les haya gustado si les gusta les pido un like, que lo compartan, que se suscriban al canal, que escriban debajo los vídeos si quieren una consulta conmigo, ahí están los teléfonos así que al signo Tauro les mando toda mi energía, toda mi vibración les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!